Gracias. 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 バイos. Adiós. Adiós. Amén. 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 Que me ama, me hará La hermosa amor La hermosa amor Que es tu amor La hermosa amor Me cambia Me cambia La hermosa amor Que es tu amor El dios es nuestro El dios es nuestro El dios es nuestro Que es tu amor Que es tu amor No, 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 no y que me amas como tú Encuérdeme en ti 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 If we connect it with another song, I'm okay. By itself, no. I don't know. 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 Amén. 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 Música 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 Música